¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es mío? Un frío Tengo que decirte una vaina para ti solo Tengo que decirte una vaina No dale, estas gente son mío Tú sabes una vaina que tengo por ahí Oye mi, tengo una tipa que viene por ahí De Santiago Pero un bizcocho durísimo y vaina Yo necesito que tú me fíes una pinta Porque estamos queriendo aquí Para cuando ella llegue Para pagarle el taxi Y vaina Que eso mañana seguro está aquí Es efectivo Porque la tipa tiene una pelucha Pero necesito ponerme en flopa a esa tipa No, no, está bien, está bien Vamos a romper Tú sabes que estas gente son mío también aquí vaina Y tú sabes que tú eres el número uno aquí vendiendo Contigo no hay menta Vamos a romper Está bien, está bien O sea, que tú quieres el peluchecito O con el que tú me quieres combinar Este queda muy grande Con el que tú me puedes combinar ¿Tú tienes tenedor que tú quieres? ¿Tú quieres un peluche? ¿Qué tal es lo que te falta? Un peluche Un pantalón ¿Qué número es este? Ah no, sí, ese mismo Este mismo, ese mismo Este está duro, está duro este A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Así mismo, ese mismo Mira con esos tenisitos Métemelo en una funda Y tú me dices cuánto es Que te traigo sodio una vez Oye, voy a coger antes Para que me encuentre Tú sabes Acelerados peluchos Sabes que nosotros somos Que hay que vestir bacanos Y todas las cosas Los paques tenía esto nada más Y ya me llegó Las manos me quedé malo, oíste No, tú sabes que Contigo es el número uno Y te voy a traer cliente a dos manos, muchachos No, yo te brego Pero también Tienes que bregar, oíste Tienes que bregar, oíste Hay pilas de gente que no ayuda Y al final se doblan No, tú sabes que yo no doblo Por ningún lado Tú sabes que uno es de uno Aquí Y más que somos barrios No, por eso son los únicos Que no te apoyan Los últimos que te apoyan Son los del barrio Muchachos Te voy a traer cliente también Entonces tú a mi mamá Y si andes con mangas de eso Y si andes el número uno De Pipi X La tienda Maduro La capacidad del flow Ya yo te abrí la puerta Quizás Oye, te traigo eso de uno A ver muchachos No rompe, rompe ¿Y tú sabes oíste? Ya, peluche que voy Ya, ready, gracias Pipi Mira ese poloche Voy a dar dos vueltas en el motor bus Ya que yo soy motorista No, está bien Vengo a buscarlo Tú sabes que la cosa está mala Ya, yo comprendo No rompe loco Tú sabes Pues ya tú sabes, manito Como te digo Qué concha de pila, oíste Está bien Yo lo que he hecho 300 Yo no sé ustedes Espera, 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 espera Me quiero ir para allá de uno Compro un flow, unos pintos Claro que motorista, ¿cuál es que va? Vamos allí para que me lleve Para una tienda Compro un flow para acá Vámonos entonces ¿Es verdad? Pues vámonos con ustedes No me hagas eso Claro que lo conozco Concha aquí, no concha aquí Claro, yo estoy alto de pelo, manito Yo lo que estoy medio rápido No lo sigo haciendo Que ustedes Una oportunidad por un día Y quieren venir esa cola aquí ¿Y para dónde que tú vas? Llevamos a una boutique Quiero un flow bacano Espérate, espérate Que estoy hablando con la gente Una boutique, oye ¿Por qué te lo tienes que llevarlo entonces? Que te lo quiste Maestro, estoy medio rápido Que me está esperando una tienda allí Espérate Ya, me estoy relajando Uy, una boutique Ustedes me recomienden bacanas Yo me diga un flow bacano Oh, pero vamos Pan de pipi No, muchachos, pipi vende carísimo Venga, pero venga Toma No, espérate Pipi ladrón Vende caro Pipi vende carísimo, mi loco Mi hermano, pero como que pipi vende carísimo Si usted el otro día Yo lo vi ande pipi comprando Fiado A mí A usted yo lo vi No, manito Es peluche que voy Ya, ya Ready, gracias pipi Pipi Claro que Pero, venga acá ¿Ese empanada frío contigo? Si, yo trato de hacer bacanas con los papas Con los chomaquitos de aquí al final Tú sabes Con la situación mala Y tú fiándole todo Así Pero esos son panas puros y reales que hacen eso Yo les doy loco Aunque A veces loco Tú lo bacanas al final Y Y te doblan loco Además Vienen mucho y además coge fiados aquí Cuando tienen los cuartos Van para otro lado Yo entiendo, yo entiendo Pero Nada, te voy a decir algo Hay que seguir con su buen corazón Porque Dios Dio ayuda A los de corazón sano Yo soy motorista Y cuando veo una cara No lo olvido Usted coge fiando el pipi Le voy a decir una cosa A la gente que usted le coge fiado Y al que le da la mano Nunca Nunca Yo voy a cantar mi cuarto Manito, eso no es nada Entonces cuando pipi te fía Pipi es bueno Pero cuando tú tienes tu cuarto Y quieres ir para otro lado Pipi es malo Claro Y hay que ser humilde Y hay que ser de buen corazón Es verdad No, es verdad Lleva el pan de pipi Claro Lleva el pan de pipi Mal agradecido Que así es con la gente No, no La gente no puede ser así Mal agradecido Egal gracias Mira hay que ser como Egal Hay que ser como Egal Hay que ser como Egal 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 Lo va a dañar Egal Así nunca Nunca haga eso De verdad lo que tú dijiste De verdad Claro bro Nunca haga eso Ahí es que usted tiene que venir Que cogió fiado Ahora yo voy a hablar con Pipi Porque usted no puede estar haciendo eso Jamen la vida Vuelva a hacer eso Uy que es lo que es manito Pero que es Ya Hoy si tengo lo del polo che Ey Que es lo que es Te debo una disculpa Si tú supieras algo que iba a hacer allí De verdad Un error mío Del solo humano Pero un error grave Pero una disculpa fuerte Que tú tienes que darle a esto ¿Tú crees que yo llego allí a la parada Y le digo yo Cuarta de turno Y que me lleve una bautil Para la calle Después que tú me fiaste a mí Me iba a decir que para otra gata ¿Usted iba para otra? Para otra Oh sí Se iba para otra Si él no me lo recuerda 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 Yo no reflexiono Pero lo bueno que usted cambió ¿Me entiendes? Como yo voy a ir para otra bautil Si usted me fié a mí Ojalá usted venda hasta un millón Porque a veces no va a ser el sacrificio que usted cogió Para usted conseguir eso Para ponerlo ahí Y cuando él me lo está viendo a mí Sin ganarse ni uno Y yo dije que haga lo otro Lo bueno que usted entendió Gracias Yo vine hoy a pagarte De verdad Y a ponerme otra pinta Pero más dura Yo voy a seguir siendo bacano Con la gente al final ¿Me entiendes? Hay que seguir siendo bacano Porque después si algo La gente humilde Siempre Dios lo tiene De primero Aunque suela verse Último en la fila Así es Claro Dios me castiga a mí Si yo hago eso Oye yo estaba en la calle Y iba a votar Y para no venir por aquí Lo bueno tuyo fue que tú Reflexionaste ¿Me entiendes? Que Le voy a decir una cosa Hay un adagio que dice por ahí Que para los doblados No se endereza Pero eso lo enderezamos No estamos con la ayuda de Dios Pipi dame el poloche ven Invencional No ha pasado no Y esto es la capacidad del flow No ha pasado no La capacidad del flow Donde se fría Y se vende más barato ¿Dónde se va a ir? Esto te va a quedar duro Esto te va a quedar duro ¿Qué es lo que? Te va a quedar duro Con tu humildad loco Te lo voy a dar a 50 Dame 700 Ah no pues está bien Y yo dije que él vende caro Y cuando me vean Y yo dije que él vende caro Y esta es la pena La gente siente Y allí yo viese por los 80 Y yo dije que él me llevara A vivir Sigue así Juan 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 Juan